hola a todos y sean bienvenidos al canal yo soy Recoil y en esta ocasión queridos amigos vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser todas las novedades que han salido últimamente de cara a G.I. Joe de verdad que como coleccionista tengo que decir que estoy muy emocionado porque era de esperarse que tuviéramos muchísimas novedades de esta maravillosa franquicia llamada G.I. Joe y bueno y quería hacer un vídeo especial un poco así comentando mis opiniones mis opiniones perdón sobre todo en esa línea maravillosa que está a punto de aterrizar entre comillas aquí en España estamos hablando de la línea maravillosa de G.I. Joe Classified Exploration Classic que tendremos a escala 6 pulgadas si dios quiere en tiendas físicas a partir de octubre de este año o sea hasta la vuelta de la esquina como quien dice igual con un poco de suerte las tenemos antes pero bueno yo me voy a hacer a la idea que estarán en octubre y así no me llevo desilusiones yo sé que a estas alturas de la vida queridos amigos los que son seguidores de esta línea ya tienen bastante información y demás pero no por ello quiero dejar de comentarlas está claro que las diferentes en principios hay dos Waves que son realmente interesantes en la que tenemos personajes tan característicos como podría ser ni más ni menos que Ojo de Serpiente el Comandante Cobra evidentemente Destro bueno yo creo que todos saben más o menos quiénes son los que los personajes que conforman de esas dos Waves de esas maravillosas figuras de acción si es verdad que tenemos otras novedades de que vamos que yo creo que son la guinda del pastel un poco que también me motivó a hacer este vídeo es ni más ni menos que que mañana viernes a las siete y media hora hora canaria desde el paraíso desde las islas canarias a las siete y media estaré pendiente pues para ver lo que vendría a ser todo lo que es el fan first friday ya que Hasbro en su infinita sabiduría nos mostrará esa línea de GIO retro que tanto estamos esperando en la cual tenemos ya unos cuantos datos que estoy mirando aquí en internet evidentemente en la página por excelencia de todo coleccionista de GIO que se aprecie como no puede ser de otra manera que existan una para mí página web por referencia para enterarme de todas las novedades de lo que a GIO se refiere pues dicho esto queridos amigos de verdad les animo a que vengan conmigo y vamos a ver hablar un poquito de todas estas novedades que no son pocas así pues empecemos ya estamos de vuelta queridos amigos y bueno un poco así por encima quiero hablarles de mis impresiones personales de de estas primeras ways que tendremos en las tiendas en los próximos meses no es ni más ni menos yo lo quiero hablarles un poco pues de vamos a empezar pues evidentemente con snake eyes no la verdad que la versión estándar que tendremos en las tiendas está muy resuelta dicho sea es un personaje a mí en lo particular está tan trallado que bueno le he creado un poco de fobia pero no por ello voy a desprestigiarla no ahora mismo en las fotos que estoy viendo me parecen espectaculares no o sea estamos estamos viendo que tiene el logo de arashikage realmente definido un montón de accesorios granadas de más o sea es una versión muy digna del de este personaje no esperaba menos dejarlo lo que a mí en lo particular lo que me parece muy negativo es que no tenga su arma la arma tan característica no que tiene la versión v1 no como no podría ser otra manera que la ametralladora u si yo lo hubiera cambiado por ese fusil medio de ciencia ficción que tiene aquí que bueno sinceramente no me dice nada pero todo se andará se podrá conseguir por lo demás pues bueno es una figura de 10 y yo creo que se van a vender como churros porque vamos porque es el personaje por excelencia no de de ello dicho esto de verdad y ahí se vendrá también a mi colección porque es que no queda de otra tiene detalles tan maravillosos no como la funda de la pistola donde podemos poner también el silenciador la funda de la de la espada en fin de verdad tampoco quiero entrar mucho en detalle porque en su momento cuando las tenga en mi poder todas estas figuras les haré su correspondiente vídeo un box y no que es lo que toca vamos a ver la otra figura en cuestión ni más ni menos que que destro o sea la figura de destro es realmente espectacular yo creo que es la que más ha llamado la atención porque es un fiel reflejo del personaje que representa y sobre todo de la versión de ya yo moldeará vintage no o sea me parece brutal tanto los accesorios como su armamento el maletín típico que suele tener destro etc etc totalmente recomendable siguiendo con este esta pequeña visualización estándar vamos a proceder a ver a la amiga scarlet tengo que decir que con esta figura o con este personaje tengo en sentimientos encontrados porque por un lado si es pelirroja me recuerda a dicho personaje pero también es verdad que si cogemos esta figura y la ponemos en una caja de fortnite podría pasar perfectamente por un personaje de dicho videojuego tan nefasto que a mí en lo particular no me gusta nada pero reconozco que su contra lo que vendría a ser las figuras de acción pues están muy bien la gran mayoría de ellas y lo primero que vi cuando vi a scarlet fue eso no dije jueves es que se me parece montón a una figura de fortnite un simple detalle personal pero por lo demás tengo que decir que está muy bien hecho en falta a lo mejor una cabeza opcional con una expresión facial más d a ver cómo me explico en plan seria como si estuviera entrando en combate porque claro la cara que viene pues está sonriendo de aquella manera y bueno está bien para posar para la foto y demás pero a la hora de combatir la veo un poco fuera de lugar no eso es lo único negativo que le veo a esta figura vamos a pasar a la otra a las siguientes ni más ni menos que el amigo duke o duke como lo conocía yo de pequeño y me pasa un poco exactamente lo mismo que con scarlet no es un personaje que si lo metemos en un empaque de una caja de fortnite puede pasar perfectamente por un personaje de dicho universo pero no por ello deja de tener su calidad cumple con crece lo que representa y mucha gente que no le gusta por ejemplo las espinilleras está que metálicas y demás a mí en lo particular me parece genial y dicho sea es un personaje que cumple me parece que es un que cumple con crece lo que viene a ser la representación tan importante de un personaje como es duke que todo el mundo lo conoce en el universo de G.I. Joe y estará y es tan característico como el mismo comandante cobra ya que lo vimos en la serie esta maravillosa de Zumbau y de verdad pues bueno en principio cumple hay que reconocer que bueno el armamento es un poco así de ciencia ficción pero es lógico teniendo en cuenta que la temática militar está un poco vetada y por ese lado hay que quedarse tranquilo porque siempre hay opciones para mejorar un detalle voy a tener en cuenta queridos amigos un factor determinante que me decantó o sea por decidirme a comprarme estas figuras de acción en su momento cuando salgan es el tema de la articulación del torso que es exactamente igual o muy parecida a los de los másteros de junior clase para mí es un detalle fundamental puedo pasar por alto pues el tema de la articulación de medio muslo que el que me conoce y me sigue desde hace tiempo sabe que la detesto enormemente hay figuras que la disimulan más o menos pero bueno puedo pasar puedo pasar por alto esto pero si es verdad que si llegan a haber optado por otro tipo de articulación del torso la típica esa que se ve el torso partido por la mitad les puedo asegurar que vamos que no compro una figura de esta ni regalada porque es algo que no puedo no va a mí no no me gusta vamos a la siguiente figura pues el amigo roblo que no o sea personaje que yo creo que de los mejores de la primera wave me parece espectacular tanto la expresión facial las facciones si es verdad que la ametralladora esa galáctica no le pega para nada pero es lo que les había comentado antes pero lo que a articulaciones se refiere detalles y demás yo creo una figura de 10 hay que tener paciencia porque hasbro está empezando con esta línea y pasará un poco como en su momento con las de star wars black serie 6 pulgadas que las primeras caras eran nefastas pero según iban practicando entre comillas o evolucionando pues han ido mejorando no obstante la figura cumple con creces y vamos la voy a pillar sí o sí creo que es que está muy bien y será del agrado de todos los coleccionistas de ya yo o en su gran mayoría vamos a ver la otra figura que tenemos por aquí en principio están las dos tenemos la de la versión de destro de la de papi chulo no o big daddy como se suele decir evidentemente la de y la del comandante coa la tengo aquí vale aquí está de verdad que bueno es una figura realmente interesante que esa locución hace personas a esa versión de destro tan tan no tan polémica sino que era muy está muy cotizada por todos los coleccionistas tales la versión papi chulo yo creo que se va a vender muy bien por lo que representa y en lo que a sus figuras en concreto me parece genial y yo la voy a pillar sí o sí me parece un guiño maravillosa esa versión vintage incluso el blister lo que viene a ser el blister la caja está muy bien no obstante hay que resaltar el detalle del arte de la caja que parece como si fuera de un videojuego o de una serie de animación en fin ya ya lo veremos a ver qué tal el amigo red ninja la verdad que yo el tema de los ninjas es que estoy tan saturado pero si es verdad que no puedo decir que esta vez esta versión de red ninja me parece espectacular yo creo que es la típica tropa que se va a vender como churros es la típica figura que hay que tener a lo mejor tres o cuatro para tener tu pequeño armi no con storm shadow para para luchar contra y yo está bien es una figura muy correcta de hecho me sorprende en el sentido de que podría ser un red ninja crimson ward de la línea crimson que tanto me fascina en fin el límite es la imaginación y la imaginación y que cada uno haga lo que quiera conveniente pero esta es la típica figura que se va a vender de dos o tres está claro yo en principio pilló uno y sobrado yo la recomiendo un principio la versión del comandante cobra sin lugar a dudas les puedo asegurar que yo me la esperaba mucho peor creo que es una figura que cumple con creces está muy bien representa una versión del comandante cobra que todos queremos o nos gustaba desde pequeño y de verdad está espectacular lo único que no me gusta es el armamento la verdad que el arma parece ahora mismo estoy viendo la foto y el arma no se me parece como si es ridícula el arma en cambio trae una especie de cuchillo barra espada machete que está muy bien pero si es verdad que hay que ponerle un accesorio una pistola en condiciones al comandante cobra porque la que le viene me parece un churro un churro importante así de claro se los dios mención especial pues a que tenemos la opción de cambiarle las manos un detalle muy a tener en cuenta vamos a seguir y vamos a terminar esta pequeña impresión personal pues con el amigo un juego yo creo que sin lugar a dudas en la figura que mejora que mejor representa a su a su variante vintage no a la versión hará una figura de 10 no le encuentro ningún fallo bueno si lo típico las armas que lo particular me quedaría con el lanzagranadas y con la que con la escopeta recortada y otra que viene que tiene una pinta de ser el típico rifle láser que bueno le queda como el culo hablando mal y pronto no obstante vuelvo y les repito esto es como todo ya después queda customizar las y demás y ponerles accesorios maravilloso seguramente marauder tendrá miles de armamentos para esta escala que será genial lo dicho la figura es un de un juego totalmente recomendable y vamos se va a vender como un churro seguro muy buena yo creo que es la mejor que le haga es la que tiene las facciones de la cara mejor creada o sea es la mejor que ha quedado hasta el momento pues bueno amigos ya ha hablado un poco de las figuras esa ha sido mi hija no espérate a ver no si ya la comente fue de la primera y bueno y que les voy a decir yo creo que para ir terminando el vídeo yo creo que lo más interesante que tendremos mañana yo les animo a estar pendiente no me hubiera gustado hacer un directo o algo de eso pero de verdad no tengo cámara web para hacer eso y es algo que quiero subsanar con el paso del tiempo yo creo que cuando llegue a los mil suscriptores ya me lo tomaré de otra manera haré un lavado de cara brutal al canal haré otro tipo de cosas y demás para ir creciendo y porque yo creo que eso lo merece y creo que lo vamos a pasar genial a partir de los mil suscriptores de momento voy aguantando así voy haciendo todas estas cositas que tampoco es que esté mal no y volviendo al tema pues eso amigos lo que vendría a ser la línea pulse de hasbro lo que vendría a ser el fan first friday flashback o sea el cartel lo dice todo va eso va a ser espectacular o sea yo creo que esta línea retro con que respeten los el arte de los blister vintage de estos de los geniales y yo van a ser brutales yo espero que por lo menos tengan la misma calidad de práctico que las últimas figuras ahora es que salieron pues a principios de del 2000 no de verdad yo creo que mañana es una cita para todo fan de ya yo que se aprecie recuerden mañana 7 perdón mañana 10 y viernes 17 creo que va a ser apoteósico ver a ver si por fin ya nos muestran no lo vendría a ser todas las novedades en lo que hay yo retro se refiere recuerden mañana viernes bueno la noticia dice así para aquellos que estaban en su día con las noticias y demás junto con las novedades del warman collector com traemos este primer viernes no viernes de coleccionista donde hablaremos de ya yo transformer también y vamos a jugar pues lo que seguramente van a mostrar toda esta línea de todo la verdad que la emoción me invade porque ver otra vez esta línea de guía yo de guía yo moldeará es que puede ser apoteósico o sea ya mañana saldremos de dudas así pues eso por un lado la incluso existan ya tiene su parte el su género no lo vendría a ser ya yo retro line y ahí tenemos todas las noticias relativa luego otra noticia también que sobre en concreto de esa línea retro se especula que la primera web va a ser ojos de ser ojos de serpiente estorzado o sea lo que vendría a ser sombra y la varonesa y por lo visto también un his tank y un awet striker lo que vendría a ser el buggy este de toda la vida que tenemos todos los colecciones de ella yo a mí es que el tema de los vehículos pues bueno no me llaman mucho la atención personalmente prefiero las figuras ahora mismo porque por el tema del espacio no pero todo lo que sea ya yo es bienvenido luego la segunda wave por lo visto va a ser destro roblox y estarles eso es por lo visto lo que sé lo que se saben recuerden que todas estas noticias todas estas novedades las vamos a ver mañana no mañana por la noche mañana viernes 17 por la noche de verdad les animo que estén pendientes yo les haré aquí el enlace y demás para que estén pendientes y salgamos de todas dudas a ver por fin por dónde va a salir todo este todo esta línea dicho sea esta futura línea retro también va a salir en octubre yo calculo que entre una cosa la otra llegar aquí a europa pues finales de octubre más o menos lo que les había dicho al principio pues nada amigos un poco esto así a grueso modo todas las noticias interesantes que he encontrado en la página web que están que para mí es la mejor y de verdad quería aportar mi humilde opinión y todas las novedades que tenemos de ella y yo que no son pocas y de verdad muy emocionado por por ver lo que es el resurgir de una línea tan maravillosa como ya yo yo creo que eso lo merece pues nada amigos dicho esto no me quiero alargar más en el vídeo darle like compartir con los amigos coleccionistas de verdad me quedo a la espera de sus comentarios un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de youtube del búnker de recoin ser buenos y disfrutar de sus colecciones hasta luego